hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en la séptima parte de la guía para novatos o principiantes de bitcoin y en esta ocasión toca hablar de dónde y cómo comprar bitcoin más algunos consejos que os voy a dejar en este artículo decir deciros que nosotros podemos además de como explicó en anteriores vídeos de conseguir de forma gratuita es una forma un poco más lenta pero segura de no arriesgar parte de nuestro capital o parte de nuestro dinero y de esta forma es otra alternativa en la cual si nosotros tenemos un dinero y esto siempre hay que decirlo gastar siempre o utilizar el dinero que no vayamos a necesitar y que estemos dispuestos a perder porque esto es una zona de riesgo y en cierto riesgo las criptomonedas tiene un valor que se mueve arriba y hacia abajo constantemente hay que estar pendientes pero si es así os voy a recomendar algunos lugares donde vais a poder adquirir las monedas bitcoin y otras criptomonedas para hacer o bien trading o guardarlas y almacenarlas o venderlas en el caso de que queráis hacer eso aquí dejo mira unas plataformas como pueden ser aquí vamos a iniciar primero con coinbase que es la que yo utilizo principalmente es una plataforma donde un recientemente se han ido yendo muchas monedas y donde además podemos comprarlas utilizando pues o bien la tarjeta de crédito tarjeta de débito o bien nuestra cuenta bancaria tras de una transferencia tenemos otras plataformas como binance binance en este caso también nos permite hacer compra de criptomonedas y luego ten y además es una de las páginas donde tiene mayor seguridad al menos yo he notado mayor seguridad a la hora de poder tener a salvo nuestras monedas ya que tenemos sistemas que nos impiden o que ponen trabas a la hora de que otros usuarios intentasen acceder a nuestra cuenta también así que vamos a ir por orden a payer payer además utiliza monedas digamos físicamente como pueden ser los dólares el euro o el rublo tenemos un hall que también tiene bastantes monedas tenemos aire tiempo donde podemos hacer compras podemos intercambiar saldos con otros usuarios entre diferentes plataformas además de las cripto monedas best exchange en lo mismo tenemos coinbase pero que es igual que coinbase pero a diferencia de este tenemos comisiones mucho más bajas así que es muy recomendable utilizar coinbase pro tenemos cryptopia que al igual que binance pues principalmente se puede utilizar para un exchange pero además podemos hacer trading ya que bueno tenemos aplicaciones que también nos permiten hacerlo desde esta plataforma también tenemos polonics y local bitcoin que son otras dos plataformas que también que completan está este grupo de plataformas donde nosotros podemos adquirir las cripto monedas lo más recomendable pues en este caso como he explicado dentro de todas las plataformas coinbase pro es la más interesante si nosotros queremos comprar o vender cripto monedas ya que las comisiones son mucho más bajas de esta forma nos ahorramos dinero a la hora de pues hacer ese esa operación ya que nosotros intentamos es maximizar nuestras ganancias y de esta forma pues si nos ahorramos unos cuantos monedas son los cuantos dólares o céntimos pues está está bien métodos bueno en este caso método para comprar en coinbase desde aquí os dejo un tutorial me voy a enseñar la imagen nosotros dentro de coinbase hemos dicho es la que más recomiendo la que más utilizo al menos yo la que más puedo hablar en estos momentos y en coinbase lo que tenemos aquí es en el apartado del menú de la parte de arriba en cuentas tenemos que irnos a este botón y desde aquí nos vamos a ir al botón de depósito nosotros tenemos que realizar o agregar una tarjeta o una cuenta bancaria y una vez que le hayamos agregado nosotros vamos a poder realizar esta operación aquí en este caso pues en esta imagen estoy viendo que estamos añadiendo una cuenta del banco nos dice nombre del banco nombre que aparece en la cuenta es decir nombre del titular importe el importe que nosotros queremos transferir o comprar en este caso porque lo que vamos a hacer es comprar primero en euros o dólares y luego desde coinbase vamos a poder transformarlo a cualquier otra criptomoneda como he dicho como he dicho esto podéis hacer igualmente en coinbase pro y os ahorraríais las comisiones altas o más altas que tendríamos en coinbase cuando nosotros hacemos la solicitud en este caso no hacemos directamente una solicitud a nuestro a nuestro banco lo que tenemos que hacer es nos van a dar un código un código un número de transferencia y unos datos de cuenta nosotros tenemos que irnos a nuestra cuenta del banco o bien si no tenemos cuenta online en la sucursal o nos acerca o entramos en la página web si tenemos acceso a hacer operaciones a través de su página web y tenemos que copiar los datos en este caso pues como puede ser el iván nombre del destinatario país de destino número del banco dirección del banco y el el shift el shift y también el código número de transferencia número de referencia este número de referencia es importantísimo ya que si no lo ponemos o lo hacemos de forma incorrecta no nos va a permitir hacer el ingreso y ese dinero probablemente o bien no se no se realice la transferencia o bien se pierda en el camino nosotros una vez que hayamos hecho esto ya hemos dado a realizar la transferencia tenemos que venir aquí a coinbase de nuevo y sin cerrar esta pestaña dará envío los fondos le damos a envío los fondos y esperamos unas 24 48 horas días laborables y en ese periodo de tiempo se completará el ingreso si es la primera vez que hacéis el ingreso puede que a lo mejor os tarde un poquito más no más de una semana y en esto con esto simplemente ya habríamos completado lo que es la compra de monedas es decir es una transferencia de dinero a coinbase y después dentro de coinbase vamos a poder hacer la compra estamos aquí en coinbase y como una vez que tenemos aquí como veis aquí tenemos el dinero en coinbase nos tendríamos que ir al botón de aquí arriba de operar y en operar pues si queremos comprar o vender o convertir le daremos en este caso en este caso no podemos convertir no nos permite convertir directamente el saldo en euros o en dólares directamente a criptomoneda lo que tendríamos que dar es a comprar o vender en este caso queremos comprar una criptomoneda como puede ser por ejemplo el bitcoin le daríamos aquí a comprar y seleccionamos bitcoin pagar con la billetera digamos de euros y aquí ya diríamos que si queremos comprar 50 euros y aquí abajo pues nos daría vista previo de la compra y la cantidad de saldo en bitcoin que nos agregarían y de esta forma en este caso haríamos la compra de criptomonedas dentro de coinbase para finalizar en este caso deciros algunos consejos en este caso tenemos aquí tres consejos que os deseo en este caso primero de ellos es que estas operaciones son de alto riesgo y que al igual que nosotros podemos sacar beneficios también podemos perder dinero así que como os he dicho al principio invertir o añadir fondos una cantidad que estéis dispuestos a perder y que no os quite de otras cosas que vayáis a necesitar acceder a páginas seguras este es el segundo consejo a páginas https son páginas con un protocolo seguro son páginas más fiables y que nos tendremos que estar pendientes porque hay muchas plataformas en las cuales hacen una copia del diseño de la plataforma que a nosotros nosotros actualmente utilizamos y si accedemos eso siempre que os digo acceder siempre escribiendo la dirección en la barra aquí arriba escribir la dirección y nunca entrar a vuestra cuenta desde un enlace desde una publicidad nunca porque puede ser una copia puede que estén robándonos los datos de acceso y es una forma de protegernos y a la hora de comprar vender siempre asegurarnos de que el valor en este caso si vamos a comprar sea bajo el precio sea bajo esté bajando está en sus mínimos y si vamos a vender estar pendientes de que los precios estén en sus máximos o esté en su vida y de esta forma no perder valor a nuestras inversiones bueno y hasta aquí en la séptima parte de la guía de bitcoin para novatos donde os he explicado os he dicho plataformas donde podemos comprar y vender criptomonedas os he explicado cómo añadir fondos y cómo transformar ese dinero en coinbase y os he dicho algunos consejitos que bueno que podéis aplicar dentro de estas operaciones para hacerlo de una forma más segura espero que os haya ayudado y servido este vídeo si es así cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós